Saludos amigos, bienvenidos a BTV Noticias, hoy es miércoles 11 de noviembre del 2020 y a continuación los titulares. Arrancó la primera semana dominicana en Catar con la República del Color, una muestra de obras maestras de nuestras pinturas en la aldea cultural Catara. 25 maestros desde Ada Balcácer hasta Teodor Chaserio, pasando por Cándido Vidó, Clara Ledesma, Darío Suro, Elsa Núñez, José Cestero y Marianela Jiménez, están representados por una de sus obras, reproducidas mediante fotografías en alta resolución impresas en tela. El director de Catara, Dr. Ibrahim Al-Zulaiti, felicitó a la embajada por la excelente selección de obras, siendo la primera exposición en celebrarse durante la pandemia. Exhortó a los demás embajadores aquí presentes a organizar nuevas muestras en estas salas nuestras que están a sus órdenes, dijo el Dr. Al-Zulaiti. De su lado, el embajador dominicano en el estado de Catar, Federico Alberto Cuello Camilo, dijo que fueron seleccionadas 25 obras maestras de autores dominicanos que representan la mezcla racial que nos caracteriza. Estas 25 obras maestras de la pintura dominicana son una muestra de esa creatividad, de ese colorido, de esa exuberancia que es la República Dominicana. Es un reflejo además de la mezcla racial y cultural que somos, que nos caracteriza y que explica esa personalidad tan especial que tenemos los dominicanos. Un país acogedor, un país generoso, un país al cual el turismo regresa en un 98% cada año. Sabemos trabajar duro, pero sabemos disfrutar laboralmente. La primera semana dominicana en Catar concluirá con una cena para 50 invitados de alto nivel elaborado por la afamada chef María Marte, única mujer latinoamericana galardonada con dos estrellas Michelin, así como el premio nacional a la gastronomía de España. Gracias por la sintonía, les acompañó Lisbeth Montaz, será hasta mañana. Gracias.